Hola amigos de Público Contadores, el día de hoy te vamos a contar que rebajan la calificación crediticia del Perú. Esto a consecuencia de la incertidumbre política. ¿En qué afecta? Escuchemos la siguiente nota. Pero sí hay que tomar en cuenta que esta calificación puede incidir, ya estamos a punto de perder el grado de inversión que lo hemos ganado en anteriores gobiernos o en anteriores años. Como dice usted, la incertidumbre política, el problema de un posible espacio fiscal que tenemos, que no estamos cerrando la brecha fiscal, todavía seguimos en déficit fiscal. Incluso en pandemia ya hubo una calificación hacia abajo de nuestro grado de inversión. Y para el público de APB, ¿qué significaría ello? Cuando una calificadora baja el grado de inversión, nuestros bonos pierden atracción. El precio del bono por consiguiente baja y la tasa de interés sube. Entonces, es como un cliente, un público de APB cualquiera, que va a solicitar un crédito y no está muy bien calificado en su credit score. Entonces va a tener que ir a prestarse dinero con una tasa de interés cada vez más alta y eso puede afectar nuestro déficit fiscal, afectar también el crecimiento económico, afectar la inversión. Entonces, sí tiene una connotación en algún momento. Porque el caso extremo es Venezuela, por ejemplo, que no puede tener fuentes de financiamiento baratas de multinacionales y no tiene que irse a prestarse con los chinos, con tasas. Claro, pero la situación de Venezuela es una situación extrema. Ayer consultado por el diario de gestión, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, el señor José Arista, ha dicho que lamenta que la fragmentación política y la falta de institucionalidad en la justicia nos esté pasando factura, pero que igual seguirán trabajando para generar más desarrollo y mayor bienestar. Pero cuando él dice, lamento que la fragmentación política y la falta de institucionalidad en la justicia nos pasa factura, pareciera que está al margen de los esfuerzos que podrían revertir esas condiciones. Sí, es todo el grupo de PCM. No solamente es el MEF, el responsable, también es el Ministerio de Trabajo, también es el Ministerio del Interior, que ahora hace poco estábamos hablando de seguridad ciudadana. Eso también afecta el grado del inversionista, el hecho de que una microempresa no puede establecer un negocio con seguridad, y se siente afectado en su integridad o en su inversión. Entonces, sí, en algún momento se hablaba de que las cuerdas están por separada, la política y la economía, pero sí está lamentablemente relacionada. No depende de él, sí depende del Premier y de todo el grupo de la PCM para lograr una tarea en la cual, en mi opinión, por ejemplo, desde el 2016, el Congreso está realizando una serie de medidas tomando como ámbito como si fuera el Ejecutivo, retirando los fondos de pensiones, dándole todos los beneficios a las trabajadoras del hogar, y todas esas medidas atentan contra la sostenibilidad fiscal, y en algún momento pasa factura y mella contra todo el tema este de grado de inversión. ¿Incluye el retiro de la CTS, por ejemplo? Todo, no en realidad, es todo, porque la causalidad debe ir, como siempre ha sido antes del 2016, desde el Ejecutivo que propone con una oficina técnica independiente, con una simulación, hacia el Congreso que ve la parte constitucional o las leyes o la posibilidad de implementar alguna propuesta. Bueno, realmente una pésima noticia para el Perú. Déjanos tus comentarios, síguenos en nuestras redes sociales, y con nosotros será hasta la próxima.